¿Qué onda amigos de Hashtag? Nosotros somos Blanquita, Manuel y Cristian y el día de hoy tengan precaución porque las siguientes imágenes que van a ver son muy fuertes. Blanquita, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, bienvenidos, bienvenidos. Manuel, ¿cómo estás? Bien, Cristian, nervioso. Mira, Blanca ya está en posición, pero uno no sabe qué le va a deparar el destino en este momento. Y es que ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Blanca? Hoy va a ser una clase temática, vamos a hablar, ilustrativa, algo así como un tutorial. Pongan atención porque luego no queremos fallas, luego van a decir, así no se veía. Paso número uno. Paso número uno, no, vamos a hablar de las posiciones sexuales en el potro del amor, el sillón del kamasutra, el de telefonía, la resbaladilla, el tobogán, como quieran llamarlo, las posiciones clásicas en estos sillóncitos, que son muy bravores. A ver, Blanquita, tú se ve que ya eres muy experta en este tipo de... La pregunta aquí también es, Manuel, ¿has usado uno de estos en tu vida? Ay, hijo, tú crees que mi tamaño me va... Yo no quepo aquí, nomás me tiro y ya lo lleno. Hay otros más grandes, mi idea es que no. Hay para todos los tamaños. ¿Tú, Blanquita? Yo... Yo también. Cómodos para dormir. Para ver la tele. Para ver la tele. La verdad es que sí. Todos hemos usado. Todos sabemos que los que hemos entrado o hemos utilizado los servicios de los moteles, o sea, en todos hay... ¿Y el de mi casa qué es? ¿Y el de mi casa en el motel? Y los que los compran para sus casas, pues todavía mucho mejor. Yo no lo puedo comprar, pero este... Porque no tengo espacio, pero igual es un día de estos. Ya sé. Pues, Blanquita, pues nos vamos a parar. Oye, imagínate que entre la visita y en tu sala lo ve ahí, ¿no? Ay, es que es para ver la tele o para estar jugando. Es muy cómodo también para estar jugando. ¿Y para el play? Sí, ya sé. Ay, sí. Este es muy cómodo. Es que aparte de utilizarlo para todo lo que quieran ustedes, es muy cómodo. La verdad es que es muy cómodo. Mira, hasta pareces una diosa ahí. Ay, sí, ya sé, ya sé. La pose. La dinamica del día de hoy, amigos, es de que vamos a practicar algunas poses. Ay, no, es que yo no me acuerdo. Blanquita, tú primero. Pues la clásica yo creo y la más fácil, ¿no? O sea, está el... Acuéstate, pues. Acuéstate ya que ya se suban. Es así. Es la clásica, ¿no? Ay, lo cómodo. Ya sé. Pasó Blanquita para la cara. Ay, no, no. Esta es como la clásica. Y aquí, pues, hay un montón en esta, ¿no? O sea, te haces más para atrás, te haces más para adelante. ¿Y luego? Sí me la sé. Pues ya haces el movimiento. ¿Tengo que hacer el movimiento? Ah, no, no. Más a mí siquiera. Luego se emociona la cara. Aquí hay como tres. O sea, esta que es la clásica, ¿no? Este, que te acuestes boca arriba, que subas los pies. ¿Pero boca arriba y allá qué haces o qué? Acá nada. Ay, eso dicen. El trabajo va a estar acá. O ya cuando el caballero en cuestión se cambia, pues también puedes utilizarla acá. O para dos. Uno allá y otro acá. Ya sé. Esta es una de las que ya juntas la sala completa, el modular y todo, ¿no? Hay otra posición que yo he visto, que es también, o sea, así, ah, no, es de este lado. Ese que te vienes para acá y te acuestas, ¿no? O sea, así. Sí. Y pues aquí nada más te estiras. A ver. Mira, mira, mira. Para hacer caballito y todo, ¿no? Esa es una. Y la otra, pues la básica. La básica de que está el hombre sentado aquí así y pues la mujer. Ajá. O el hombre o el otro también. Casi. Así es. Así es como la que tú decías. Ay, no, pero no nos estén enseñando nada extremo ni nada. Bueno, esas son las básicas. Las básicas. Pero, amigos, Manuel tiene las extremas. Sí. Por andar hablando. Qué va. Qué va. No sé. ¿Cómo se me ocurra? Pues es que ven, yo me acuesto y ya, este, ocupo todo el sillón. Tráete el otro. A ver, vamos a cambiarte de sillón. Pues el otro está igual. También me queda muy cortito. ¿Te lo cambiamos? No. Ok. Bueno, hay un tutorial de todas maneras. Hay un, un, este, como un, eh, pasos a seguir. De hecho, hay ilustrativos y demás para que ustedes aprendan a usarlo. La verdad es que sí es muy cómodo y sí es muy práctico, eh. La verdad que sí. A parte de mí, yo creo que les ayuda a salir de la rutina, a hacer posiciones sexuales diferentes. De hecho, no sé si han visto, pero en los moteles, al lado del sillón está la imagen con la gráfica, utilizando todas las formas como se puede utilizar. Pero explícanos pues una, ¿por qué no lo explican? Ay, no, es que no se me ocurra, pues es que yo nunca la voy a utilizar. Agárrate a nuestra amiga. Esta también, esta. Esta. ¿Cómo voy a creer que no sepas ninguna? No sé, pues así Mira, esta es muy cómoda, ¿no? ¿O qué? Sí, así La jala de lo que dice Bueno, ya el nivel de violencia Es para cada quien Es la extrema Oigan, amigos, pues esto solamente Es uno de los consejos que les damos Para usar uno de estos Mira, está de tu tamaño Sí, somos amigos, de hecho Aquí con mi amiga Hola, chiquito Adiós Y desde esa nota pensé que se va a pasar A ver si uno se voltea el potro Pues ya está No, no, no Disculpen ustedes No salió como planeamos Muy serio Pues no es algo que le quieras decir a la gente Que se acomoden como sea Pero que disfruten su sexualidad Al máximo, ¿no? Así es, amigos Y pues disfrútenlo a lo máximo Como bien lo dicen Y si van a tener una de esas Aprovechenlo, Manuel Aquí Nos explicó unas Sencichitas Pero No nos explicó nada Muchas gracias, Raquita Hago clickeando A la gente Nada, que diviértanse Así como nosotros Nos divertimos un montón Y ya después de que Se diviertan Pues entonces ya Se ponen a hacer las cosas Así como debe ser seriamente Esto es Hashtag Nos vemos hasta la próxima Gracias, Raquita Gracias, Raquita